Alguien me dijo el otro día que me hizo una carta astral, Vilma Aibarra, que Vilma viene con esa... ¿Se hizo una carta astral, presidente? Vilma tiene esas amigas que le gusta la astrología y esas cosas, ¿no? Hice una carta astral, me dijo que yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas.